Bienvenidas a Madrid, bueno, contenta, ¿no?, con este nuevo concierto aquí, ¿verdad?, 50 años en el estrenado. Gracias. Es su público siempre con usted, ¿verdad?, contentísima de estar aquí. Bueno, le manda un mensaje a la función. Sabemos cómo está, parece que se ha pasado una situación muy grave. Gracias. Bueno, a ver, bueno, acompañando a tu tía aquí también. Hola, hola. Y acompañando a tu tía, ¿no? ¿Cómo estás? Ya, te queda nada para el concierto del sábado, ¿verdad? A mí me has creado una curiosidad cuando has dicho que has rechazado productos sexuales para promocionar. Oye, ¿qué era? No, claro, pero ya tengo esa curiosidad. No, bueno, porque es verdad que ahora mismo pues no me veo, oye, que me parece todo lícito y me encanta que la gente abra su mente y lo comunique públicamente. Yo lo hago de manera privada, pero no, no sé, no me veo ahora mismo promocionar, no sé, no quiero promocionar algo que no utilizo. ¿Pero por tu estado sentimental o porque no te ves con lo, de repente, con el Satisfyer? No, porque ahora mismo, ahora mismo no me veo así. Estoy muy bien satisfecha. La verdad que la oportunidad que me ha dado Ana Rosa ha sido fantástica. Y hemos visto también. ¿Cómo se llama? Pues la verdad es que bien. Yo la veo cada vez que voy, estoy poco ratito, lo que pasa que, bueno, yo me estrené con ella hace 11 años, entonces no es nada nuevo. Oye, hablabas antes de, perdona, hablabas antes de que le das productos a tu madre, que tienes muy buena relación con ella. ¿Crees que es importante una relación madre-hija-hija-madre? Por supuesto. Sí, 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 sí. Es más, yo estoy recuperando con ella lo que muchos años no he tenido. Porque por la distancia y por situaciones no he estado tan apegada a ella. Y ahora mi madre es, bueno, me decía, pero tú hablas con tu madre todos los días tres veces. Sí. O sea, que recomiendas a la gente, pues que un poco, sabes todo lo que ha pasado, que haya buena relación, ¿no? Ella ha estado en Semana Santa y le llevo unas tartas de queso impresionantes y la mujer se ha vuelto loca de contenta. Hay que hacerle feliz porque cuando no la tengamos... Uy, paro, paro, que me emociono. A ver, él es la mujer más enviada para Carmen Borriego, por lo que estás diciendo de la relación madre-hija. Te lo he preguntado, relación madre-hija. Bueno, no, pues no he pensado en ella, pero es muy importante porque al final es eso. Cuando no tengamos a los nuestros, se nos va a quedar el recuerdo. Y al final, aunque no le lleves una tarta de queso, va, le das una foto tuya. Ay, ella se vuelve loca. Yo le mandaré una foto de todos nosotros haciendo una entrevista. Mira a mi hija, mira a mi hija. La están entrevistando no sé qué. Entonces ya le haces un ratito feliz y no te cuesta dinero. O sea, que eres como hijo, pues hay que intentar ir a ser siempre bien con tu madre, pasa lo que pase. Sí, porque además yo he chocado también mucho con ella, como todos nosotros. O sea, tenemos discusiones, pero yo digo, es que al final la cabrona lleva razón. O sea, no, Anabel, por ahí no vayas porque tú después al final tardas, porque no sé qué, porque no sé qué. Mamá, yo voy a tirar por ahí. Y digo, al final llevaba razón. Madre ha sido muchas veces la que te ha retenido, pero tú eras un caballo de boca, aunque no podías. Sí, sí, sí. ¿Te has dado cuenta ya de eso y le has dicho, sí, mamá, llevaba razón? Sí, total, total. Es que le tengo que dar la razón en todo, Jesús, ¿vale? En todo. Porque al final las madres, por una cosa o por otra, quieren lo mejor para nosotros. Vienes una etapa profesional maravillosa. Te quedas mirando hacia atrás. Sálvame, te dio o te quito más. Es que no tengo mal recuerdo, no tengo mal recuerdo. Creo que son etapas, había cosas buenas, cosas malas. Ahora también hay cosas buenas y cosas malas y hay que seguir. Oye, ganas de música, de concierto, ¿no? Que pronto va a empezar tu tía la gira. ¿Tienes ganitas? Sí, como siempre, con muchas ganas. ¿Vale? Las letras, ya estás... Todo, todo, todo. Estoy súper... Mira, estoy súper bien. Estoy muy contenta. Siempre quiero el bien para los míos, ya sabéis. Ahora viene una etapa muy buena y todo genial, ¿vale? A ver, si sigues trabajando con ella en los conciertos. Sigo, sigo, sigo. ¿Tu tío va a cantar? Que nos hacemos ilusión. No voy a contestar a nada, ¿vale? Porque... Gracias. Gracias.